Una carambola de nueve vehículos dejó al menos 17 lesionados en Avenida Constituyentes a la altura de la colonia San Miguel Chapultepec. Reportes de tránsito vía al 5 señalaron que al cruce con Melchor Monkeys, un vehículo Vactor con matrícula KW 27322 se quedó sin frenos y tras girar bruscamente el volante, un microbus de la Ruta 27 con placas 471 TL y que circulaba a exceso de velocidad lo chocó por detrás. Inmediatamente después de ese percance, otros siete vehículos que circulaban detrás del microbus terminaron impactándose contra estas unidades y entre sí. Paramédicos de Nerín y de la Cruz Roja arribaron al lugar para trasladar a distintos losocomios a 11 personas que quedaron heridas, en su mayoría pasajeros del microbus, aunque ninguna de ellas estaba herida de gravedad. En tanto, otras seis personas fueron atendidas en el lugar del accidente. El chofer del camión Vactor, identificado como Juan José Rodríguez, fue trasladado al Ministerio Público de la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo II. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!